En contraste, la región caribe colombiana enfrenta por estos días una intensa ola de calor que agobia a miles de personas. Tenemos reportes en varias capitales de la costa. Comenzamos aquí en Barranquilla, una de las ciudades más golpeadas. Argemiro Pión, buenas tardes. ¿Qué tipo de afectaciones están sufriendo los barranquilleros? Lucía, buena tarde. Mire, hablamos esta mañana con varias personas en los alrededores de algunas IPS que estaban asistiendo a consultas médicas porque presentan dolor de cabeza, unas dolor en el pecho, otras problemas de hipertensión. Mire, es que según el IDEAN se van a mantener temperaturas entre los 36 y 38 grados, esto hasta el fin de semana, pero con sensación térmica como la que tenemos en estos momentos aquí en Barranquilla de 43 grados. Y precisamente a eso es que apuntan las recomendaciones que está entregando la Secretaría de Salud del Distrito. Jornadas de intenso calor azotan por estos días a Barranquilla. Las personas que trabajan en la calle han sido las más golpeadas. Con estas calores que hace, más de estas temperaturas que está haciendo, nos está jodiendo a todo el mundo. Entonces tenemos que estar tomando agua para estar deshidratándonos. Algunos habitantes, como María Gil, ya comenzaron a presentar problemas de salud. Me incapacitaron porque tenía una presión alta por mucho calor, un dolor en el pecho. ¿En el trabajo? Sí, reclamar los medicamentos, sí. Agua, 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 agua. En cada venta ambulante, la gente se detiene para hidratarse un poco. Uno que hace deporte se siente a veces muy descompensado. Es muy, muy fuerte. Y los vendedores, también impactados por el calor, hacen su agosto. A mí me conviene que haya calor porque me incrementa la venta. Hay que ir para todos los estratos. Hay de 3.000, de 4.000, de 5.000. El IDEAN informa que estas temperaturas extremas se podrían sentir hasta el fin de semana como consecuencia del paso de una onda tropical. La Secretaría de Salud entregó algunas recomendaciones. Tomar abundantes líquidos orales, protegerse del sol con gorras, sombreros, utilizar bloqueador solar, estar al día con los medicamentos de la presión arterial en pacientes hipertensos, proteger los niños y todas las poblaciones, tomar abundantes líquidos orales y evitar exposiciones prolongadas en trabajadores o en deportistas con exposición solar. Las autoridades piden, además, tener especial atención con los adultos mayores. Bueno, y después de este golpe de calor, no se descarta que después del fin de semana lleguen intensas lluvias aquí a la región Caribe. Gracias, Argemiro. Por otra parte, las temperaturas en los últimos días en Cartagena han superado los 36 grados centígrados bajo sombra. Pero la sensación térmica es superior a los 44 grados. Carlos Cataño y Guarán, buenas tardes. ¿Qué advertencias en las autoridades ambientales y de salud? Muy buenas tardes. Aquí en Cartagena, pues todas estas perturbaciones climáticas han generado una ola de calor extremo, como usted anticipaba. Y las autoridades de salud e igualmente las autoridades ambientales han recomendado a las personas, primero que todo, hidratarse de manera frecuente. No exponerse de manera prolongada al sol, usar ropa ligera, no ejecutar ejercicios físicos extremos y preferentemente mantenerse bajo sombra y en actitud de reposo. Aquí en Cartagena, adicionalmente, hay otra afectación. En los caños paralelos al aeropuerto internacional, Rafael Duñez ya comenzó a percibirse una mortandad de peces. Esto como consecuencia del calentamiento de la superficie acuática y eso disminuye la oxigenación. Hay en este momento alta nungosidad en Cartagena y pronósticos de lluvias, pero normalmente se dispersa en horas de la tarde. Gracias, Carlos. Y en Santa Marta se registran temperaturas que sobrepasan los 40 grados centígrados. La humedad también se ha incrementado en los últimos días. Winton de Parías, ¿cuál es el pico más alto de calor que se ha registrado en la ciudad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los amaros están desesperados con las altas temperaturas y es que el calor es impresionante. El pico más alto que ha tenido la capital de Magdalena se registró ayer a las 2 y 52 minutos de la tarde, cuando registró, según el termómetro del IDEAM, un total de 43 grados centígrados a la sombra y una sensación términa superior al 52%, es decir, a 52 grados centígrados, con una humedad superior al 97%. Esto obviamente no se había registrado nunca en la ciudad de Santa Marta y obviamente en el día de ayer. Ahora mismo estamos a 40 grados centígrados a la sombra y con una sensación térmica de 42 grados. Lo que han dicho las autoridades del distrito de Santa Marta es evitar ejercicios extremos en cuanto a actividad física, sobre todo en horas del mediodía y también en amplias horas de la tarde. Al mismo tiempo utilizar sombrilla e hidratarse mucho. Esta es la temperatura en la capital del Magdalena que muchas personas evitan salir a las calles, sobre todo entre la 1, 2 y 3 de la tarde. Las recomendaciones es a cuidarse mucho e hidratarse bastante. Winton, pues Montería también experimenta altas temperaturas por estos días. Por eso las autoridades hicieron recomendaciones. Johan Díaz, ¿cuánto ha marcado el termómetro y cuáles son las recomendaciones? Stephanie, el termómetro ha marcado hasta 45 grados de sensación térmica aquí en la ciudad de Montería, pero en el día de hoy está proyectado según los registros del IDEAN que por lo menos llegue a 46 grados de sensación térmica, más o menos a las 2 y 50 de la tarde donde estará en su máximo esplendor esta ola de calor que está afectando la zona. Por eso las autoridades están en máxima alerta, teniendo en cuenta que se le pide a la ciudadanía evitar salir de su casa si no necesita hacer cualquier diligencia y si lo va a hacer, por favor, utilizar sombrilla o bloqueador solar y estar muy pendiente a las personas que sufren de la presión arterial. También las personas o las autoridades están entregando recomendaciones a las personas que van a salir a hacer deporte que lo hagan muy temprano en la mañana o en las horas de la tarde. Por ejemplo, la humedad registra en este momento el 70% y estamos a 41 grados de sensación térmica en la ciudad de Montería. Johan, también sube la temperatura en Cincelejo debido a la fuerte ola de calor. Sus habitantes se ven obligados a buscar refugio debajo de los árboles y las sombrillas se volvieron elementos indispensables. María José Martínez, ¿a cuántos grados están en este momento y consecuencias tras las altas temperaturas? Hola, buenas tardes. En este momento estamos bajo 32 grados de temperatura con una sensación de 34 grados. Y bueno, las consecuencias que trae esto es que en algunos casos empeora la salud de las personas que tienen problemas con la presión alta, dermatitis, edemas o quemaduras e incluso genera agotamiento excesivo. Por ejemplo, aquí donde estamos cerca del mercado público, los trabajadores hacen grandes esfuerzos físicos cargando bultos, cajas, entre otras cosas. Y las altas temperaturas los obliga a hacer un esfuerzo extra. Además, trabajar dentro de los depósitos o sitios cerrados donde tal vez hay poca circulación de aire puede causar deshidratación cerebrera, por lo que es recomendable tomar abundante agua, jugos o cualquier bebida que mantenga el cuerpo hidratado. Gracias, María José. Y vamos a Valledupar porque allá también se siente la ola de calor con una sensación térmica que supera los 40 grados. Martín Mendoza, buenas tardes. ¿Cómo están afrontando las altas temperaturas en esa ciudad? Buenas tardes, Lucía. En Valledupar la temperatura mínima para hoy es de 26 grados y la máxima pronosticada es de 38, pero a esta hora la sensación térmica en la ciudad supera los 40 grados, situación que obliga al uso permanente de aires acondicionados y de ventiladores, disparando así también el consumo de energía eléctrica. Las autoridades de salud recomiendan a los habitantes de esta capital no exponerse al sol en el horario comprendido entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, utilizar ropa fresca que cubra la mayor parte del cuerpo. Valledupar, por fortuna, es una ciudad arborizada. Sin embargo, aunque esto mitiga la ola de calor, las autoridades recomiendan especial cuidado con las personas hipertensas, recién nacidos y adultos mayores. Y en La Guajira la sensación térmica alcanza los 50 grados. La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo emitió una alerta ante la ola de calor. ¿Qué dice la alerta? Luis Freire desde Río Hacha. Así es, en La Guajira la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha emitido una alerta debido a las altas temperaturas que se están presentando en el departamento. Alrededor de los 40 grados espera que se presenten, sobre todo en la zona sur del departamento de La Guajira, especialmente en el municipio de San Juan del Cesar. En estos momentos en Río Hacha se reporta una temperatura de 39 grados centígrados con una sensación térmica de 45 grados centígrados. Es por esto que la administración departamental ha hecho recomendaciones como evitar exponerse al sol entre 11 de la mañana y 5 de la tarde. Y además que se utilicen prendas de algodón frescas y estar siempre en lugares ventilados. Los centros médicos también están alertas para atender a personas que puedan tener síntomas relacionados con las altas temperaturas que a esta hora se presentan en el departamento de La Guajira.